Mira, nosotros somos de mar y de río. En mi caso, yo soy de río. Nosotros comemos muchas gallinas, comíamos carne de cerdo, comíamos animales de monte que se pueden comer. Claro, está pescados de río, todo lo que tú quieras, pero se caracteriza, no sé, de pronto porque nosotros preparamos con queso. Si tú te comes una comida en el Chocó, en Cali no te la vas a comer igual, porque los productos de allá, creo que yo no sé, los animales los crían de otra forma, los animales están sin químicos. Entonces, si yo hago un pastel de chocuano con la carne de cerdo de aquí, no sabe lo mismo que en el Chocó, en el Chocó sabe más rico. Entonces, es como una magia que hay ahí en esas preparaciones, lo hacían las mujeres mayores. No sé si las mujeres ahora, las jóvenes, estén rescatando esas preparaciones que hacían las mujeres. Las cocinas que nosotros preparamos, las mujeres del Pacífico, son cocinas que ya no se ven en una mesa. Entonces, transmitirle a la gente que se enamore de nuestra cocina es muy importante, porque así no se pierde nuestras tradiciones, nuestras enseñanzas. Es muy importante que estén ahí para que ellos vean cómo se preparan. Y pues no es tan difícil, ¿no? Eso es todo.